Música Este día, pero de 1870, una columna española atacó el campamento Mambí de Santa Rosa en las cercanías de Jubabo, siendo hecho prisionero el mayor general Pedro Figue de los Cisneros, conocido por Perucho. Encontraron al autor del himno nacional de Cuba enfermo de tuberculosis. De igual manera, fueron capturados el brigadier Rodrigo de Tamayo Cisneros y el comandante Ignacio Tamayo Faura. Una vez identificados los mambices, fueron trasladados a la ciudad de Manzanillo y posteriormente a Santiago de Cuba, donde unos días después, el 17 de agosto, fueron condenados a la pena de fusilamiento. Música Una vez rendida la plaza de Santiago de Cuba, los gobiernos de España y Estados Unidos, con total desconocimiento del ejército libertador cubano, acordaron suspender las hostilidades el 12 de agosto de 1898, con lo que en la práctica cesó la guerra hispano-cubana norteamericana. De esta manera, el país pasó de manos de las autoridades españolas a las norteamericanas, olvidando así al presidente cubano Bartolomé Mazó y el generalísimo Máximo Gómez y el proyecto de gobierno republicano. Música La feroz tiranía del general Gerardo Machado comenzó a derribarse ante el sistemático y heroico empuje de las fuerzas revolucionarias, guiadas por Rubén Martínez Villenas y Antonio Guiteras, mediante los métodos de huelga general y guerra de guerrillas. La gran huelga del 12 de agosto de 1833 fue el golpe final a la maquinaria machadista, la que no pudo resistir la ofensiva de las masas obreras y estudiantiles. El tirano salió huyendo del país rumbo a las Bahamas, mientras el pueblo celebraba la victoria y tomaba venganza contra los asesinos y abusadores en aquellos siete años de terror. Música Música